Ya no me lo creo, estoy que me pinches y no me sale sangre, pero es algo maravilloso, es algo grandísimo por todo el esfuerzo que hemos hecho, todo el trabajo que le hemos metido a este disco, piensas que te viene como un flashback de los últimos años y sobre todo el último año, de gran trabajo y bueno, pues que reconozcan este disco para mí es muy especial y sobre todo por lo que implica, que es mi primer disco 100% ranchero, siempre he cantado con María Chi, pero este es el primer álbum 100% ranchero y estar al lado de mi padrino, Vicente y de grandes, grandes artistas, soy la verdad gran admiradora y bueno, pues que más puedo pedir. Para allá iba, no solamente tu padrino, sino todos los grandes de la música ranchera, todos los exponentes y ser tú una de ellas, increíble, ¿no? Increíble, increíble, la verdad no sé cómo explicar la sensación de estar con artistas tan grandes en esa terna, y yo creo que es algo que me llena mucho y que voy a estar agradecida yo creo toda la vida, ¿no? Te lo lleves o no da igual, el estar aquí, el poder compartir con vosotros, con el público, compartir esta mañana tan excitante y llena de emoción y de alegría, ¿no? Yo creo que es algo que lo compartimos todos y que nos gusta.